Luego de nueve alzas, por fin apareció una rebaja en el precio de los combustibles en este 2021. Este viernes se informó de la aprobación de una rebaja que irá de los 9 hasta los 10 colones el litro. Elementos como el rezago tarifario, el precio internacional del barril del petróleo y hasta el tipo de cambio del dólar colaboraron en esta reducción que aplicaría en el momento de la publicación en la Gaceta. Con este panorama, los precios quedarán así. Gasolina Super actualmente vale 751 colones el litro. Con esta rebaja de 10 colones, el nuevo precio será de 741 colones el litro. Gasolina Plus 727 es el precio actual y quedará en 718, 9 colones menos. Y el diésel en este momento vale 598 colones el litro. El nuevo precio será de 589 colones el litro con una reducción de 9 colones.